... Bueno, ahí está, mirá. Todavía está medio complicado el tema del tiempo, ¿no? Está lloviendo todavía y nosotros no llegamos con la luta frita todavía. Claro, no llegamos todavía, pero bueno, vemos ahí el clima que está muy, muy lluvioso respondiendo a las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional. Se programan precipitaciones hasta mañana con algunas mejorías para el fin de 20 grados la actual. Está fresquito, ¿eh? Así que ténganlo en cuenta. Ayer como dio vuelta el viento fue tremendo. Me hizo acordar mucho a mi mamá. ¿Viste las madres que antes de salir te decían, abrigate? Ah, sí. Mamá, ¿no ves que hay un sol tremendo afuera? Llevamos aquí. Llevamos aquí. Sí, eso era mi padre. Que más tarde te va a dar vuelta el... Y daba vuelta. Ayer nos dijo eso Ivana. La tía dijo. No, a la tía hay que hacerle caso. La tía dijo, ¿viste? Chicos, miren que se viene la lluvia y dice, no sé qué. Dio vuelta el track. Yo vio track. Viste que el viento, los árboles te cuentan que va a llover. Y la tía sabe cosas y no cuenta todo porque no dijo que le dolía para saber que iba a llover. Claro, sí. Es verdad. Me estaba doliendo la rodilla. La rodilla izquierda. La izquierda. La rodilla izquierda. No, pero el viento y los árboles te das cuenta cuando va a llover. Sí. No, pero comúnmente cuando hay viento no llueve porque va llevando las nubes. No, porque es previo. Unas cuatro o cinco horas se viene, se va alargando. Esta madrugada fue terror, ¿eh? No, esta madrugada fue terror. No, esta madrugada. Pero de la cera a las siestas, ¿se acuerdan cuando terminamos el programa? Que hubo un ventarrón tremendo también. Se puso de negro, se oscureció todo y bueno. Pero digo, ¿por qué perdimos la cultura esa que teníamos de chico, hablando de la mamá que te decía, o tu tía, o tu abuela? ¿Por qué no usamos botas de lluvia? ¿Por qué no estamos a la moda? No, pero hay botas. ¿Pero quién usa? Yo no uso. Hay botas adecuadas, dice. Hay botas adecuadas. No, pero no hay botas de lluvia. Hay botas que se modernizaron. Claro, hay botas ahora con dibujitos. Perfecto, pero yo no me veo con botas con dibujitos. Usted no, usted no. Antes era como más común, viste, vos llegabas a los lugares con las botas de goma, con la bolsita y los zapatos y te sacabas el piloto, era como todo un show. Ahora no, uno llega como menos intervenido que antes. Claro, yo recién vi a un señor muy elegantemente vestido cuando venía para acá, flor de paraguas, traje impecable, empapado su zapato, porque siempre hay una baldosita floja. Pero el tipo, o sea, vestidito, y no, y faltaba un impermeable, un piloto, y somos, no sé, estamos muy preocupados por, no somos prácticos. Por la estética, decimos. Claro, a eso me refiero yo. Claro. No, igual hay unas botas divinas, hay unas botas de goma. Pero para ustedes, tiene razón igual, eso para nosotros no. Pero para ustedes, chicas, yo estoy hablando como hombre. Claro, con el taco grandote. Ustedes hay de colores, mi mujer tiene unas celestes con florcitas y no sé qué. Claro, para vos también, que eran de todos los colores. Para los chiquitos y las chiquitas todas figuritas. ¿Te ves con una bota turquesa con florcitas vos? Me encantaría, con una linda vincha creo que la combinaría. ¿Por qué no? Y entra al barrio después. ¿Y cuál es el problema? Lo que sí, después no podés entrar al Menem Junior, no podés entrar al barrio después. No podés entrar al barrio después. O no, Chechu, vamos a meternos un poquito en el tema de los barrios que vos contabas hace un ratito. Y bueno, ¿cuál es la situación? Vamos a conocernos un poco, interiorizarnos un poco con la información. Decíamos que diferentes barrios tienen sus necesidades, Familias Unidas y Menem Junior son dos barrios que están casi juntos, prácticamente juntos, donde tienen sus necesidades, donde han surgido serios inconvenientes. Bueno, pero dejemos que los protagonistas sean ellos, sean las personas que viven en los barrios, sean los mismos vecinos que nos cuentan la problemática que tienen en ese lugar. Vemos la nota. Y Menem Junior hace 26 años más o menos que está. Yo hace 20 años que vivo. Cuando yo vine, éramos 12 familias nomás, que eran Menem Junior, no existía barrio vial, no había calles, no teníamos agua, no teníamos luz, no teníamos nada. Y después, bueno, con la lucha de los pocos vecinos que estábamos, que pedíamos, hacíamos nota, pedíamos agua para que nos acercan a nuestro barrio. Bueno, teníamos, nos acercaron y nos llevaron un poco más cerca el agua del barrio y la luz teníamos con cables, llevábamos con cables de teléfono, esa era nuestra electricidad. Y bueno, después fueron agregándose familia unida, barrio esperanza, el barrio vial que se hizo, se empezó a construir, se terminó, después se fue agrandando el barrio y bueno, y también en Junior, familia unida y barrio esperanza. Más o menos, 600, 700 familias más o menos hay en los tres barrios. Bueno, los proyectos que terminaron son el del PROMEBA, hace dos años y medio casi que terminó el proyecto, pero seguimos con los talleres de comunicación y de murga, que son los que nos quedaron como taller que participan los vecinos. Sí, tenemos una murga que se llama Los Nativos, que empezó con el proyecto de PROMEBA y seguimos nosotras las mamás a cargo del proyecto este ahora. Después, otra actividad que tenemos acá en el centro de Cáritas, los jueves se hacen misas y los sábados catequesis. Y acá también hacemos el taller de comunicación cuando nos toca acá en nuestro barrio. Y pasamos muchas necesidades porque era bajo, hasta ahora es bajo en algunos terrenos que se llena de agua, se inundan casas cuando llueve, porque esto era todo cañada, era re bajo laguna. Gracias a Dios, bueno, después de ocho años, nueve años de hacer notas, de reuniones en reuniones, se aprobó el PROMEBA y bueno, gracias a Dios vino, se aprobó, bueno, se pidió para el barrio, se consiguió. Nuestro sueño de todos los vecinos hoy en día es que se terminen con todas las viviendas que se comenzaron el año pasado, algunas quedaron a mitad de hacer y otras que todavía ni se empezaron. Quedan muchas casas precarias, con mucha gente con necesidades, cuando llueve se le inunda la casa, como se arregló el barrio, está arreglado por fuera, pero hay algunas casas que son precarias y quedan inundadas, como para que el barrio quede más lindo y que esa gente también pueda vivir dignamente. Después hay un gran basural a la entrada del barrio, que da mal aspecto, es un foco infeccioso, el municipio cuando entró este año a trabajar, trabajó, hace el trabajo que tiene que hacer, pero vuelven otra vez de nuevo de otros lados a tirar la basura y se vuelve a formar otra vez como un acostumbramiento de un gran basural. Lo que nosotros habíamos pedido también era que se mejore la plazoleta y que se haga un plazón para que nosotros podamos usar ese espacio y que no sea un gran basural, porque no se termina la basura ni por más que se ponga un cartel no se respeta. Estamos en el barrio Menem Junior, en un espacio enfrente de la Chacra 132 Felipe Vittel, donde, en un espacio donde está la tierra, donde está toda esta tierra, nosotros hicimos un proyecto, presentamos un proyecto para hacer un Zoom. Estamos esperando en la municipalidad que nos firmen el convenio para empezar a hacer el Zoom, porque nosotros no tenemos acá. Hace falta un Zoom, un lugar donde poder hacerle leche, aunque sea tres veces a la semana a los chicos, porque hay muchos niños, hay muchos chicos que necesitan y que... Y acá son desocupados, la mayoría son desocupados. Los que están en blanco, que tienen trabajo y están en blanco, son dos o tres vecinos nada más. Después la mayoría de los vecinos son todos desocupados. Y hacen changas, algunos cortan el pasto, hacen trabajos de albañilería, de lo que consiguen. Necesitamos que esta calle se abra, que la autoridad que se haga cargo. Es una vivienda que estaba ubicada en plena calle, o sea, cuando vinieron a hacer el Romeva, o sea, la reubicaron a esta familia para que esta casa salga, o sea, y ya se la entregaron ya. Y hasta ahora está bajo juicio porque la hija no quiere salir, o sea, y como ya ven, nos inundamos todo, hay humedad, los chicos se enferman. Lo que pasa es que acá no corre el agua, quedamos todos bajo agua y no entra ambulancia, no entra nada, el colectivo tenemos lejos y necesidades. ¿A qué le afecta que esté la casa acá? ¿Usted tiene problemas de salud? A todos los que estamos enfermos, porque no soy el único enfermo acá. Hay muchos chicos, hay muchas criaturas. El agua de los baños que había anteriormente, de los pozos negros, todos quedan acá. No, no, nada, dice que no se quiere ir, no sale a hablar directamente con la autoridad. Y la chica se tiene que ir porque ya le hicieron la vivienda, o sea, ya se le hizo la vivienda para que esta calle se abre. Los problemas que se tiene en cada barrio. En el barrio veíamos a una delegada vecinal, teníamos también a una ONG Esperanza, diferentes personas, vecinas, madres, amigas, que se reúnen para charlar sobre lo que les hace falta en cada barrio. Digo charlar porque, bueno, comentar lo que sucede en cada barrio. Seguramente en tu barrio están teniendo necesidades básicas para un mejor vivir, para vivir dignamente, como decía el Graf. Pero necesitamos saber en qué barrio, porque para eso estamos también, para mostrar a la sociedad y a la comunidad cuáles son las necesidades que se tienen en tu lugar donde vivís. Y seguramente querés vivir bien. ¿Quién no quiere vivir dignamente, chicos? ¿Quién no quiere tener salir a la vereda, respirar aire puro, no tener un basural en frente de la casa? Que no te tiren la basura, porque ¿cuántas veces vimos camionetas cero kilómetros, muy lindas, personas supuestamente limpias tirándote la basura en frente de tu casa? ¿Cómo hacemos ahí? Ahí me quería meter. Es un tema... A ver, ¿cómo podemos colaborar los vecinos, digamos? Yo soy un tipo de barrio. Porque muchas veces reclamamos al municipio, al intendente, en el caso anterior a la intendente, y siempre estuvo la dificultad de qué vamos a hacer con los basurales. Lo decía recién en la nota, creo que Elda, no sé el nombre, de esta vecina que decía, cuando comenzó la gestión nueva, vinieron y limpiaron absolutamente todo el basural. Lo decían en la nota. Sí. Limpiaron todo el basural, pero ahora volvió a activarse y otra vez vecinos de otros lugares o de ese barrio mismo, volvieron a crear este basural. Entonces, ¿cómo haces? Cuando el Estado ya intervino y ya hizo lo suyo, ¿qué pasa con nosotros? ¿Cómo nos educamos nosotros o cómo nos privamos nosotros? Si yo veo que Ivana viene y me tira la basura en mi lugar, te aseguro que se lo voy a decir. Eva, te llevas esta basurita y tíralo en tu lugar. Sí, somos básicamente los primeros grandes detractores de nuestra calidad de vida. ¿No? Porque si bien el Estado interviene, pero debe hacerlo también con regularidad, porque un barrio no se limpia una vez en el año, pero digo, somos también los vecinos los que tenemos que aprender dos cosas. A mantener saludable el sitio donde vivimos y también a denunciar al que no lo hace. Porque lamentablemente debemos de regirnos así. Hay un 0800, hay un servicio, no me acuerdo cuál es el momento. Sí, pero ¿cómo hacer para denunciar al vecino? A eso voy. Porque al 0800 lo que vienen a hacer es te limpian. Vos llamás al 0800, vienen, te recogen la basura y qué se lo hará. O sea, si yo veo que Hugo Nelson Acaballel reiterada a veces me va y me tira la basura en el mismo lugar porque él ya cree que ese es el basural del barrio. ¿Cómo hago para decir, flaco, basta, ya está, es tu barrio este también. Y es mi hijo el que juega por ahí, o el tuyo, o tu nieto, no sé qué. Y esto tiene que ver con salud, ni siquiera tiene que ver con la estética del barrio. En la entrada del barrio sea un basural. No, tiene que ver con salud. Bueno, yo una transición que puede ser útil es la de instalar contenedores, pero contenedores ajustados a la ley, digo, que verdaderamente reúnan las condiciones para permanecer dentro de un barrio. Tener un contenedor hace que más tarde que temprano, pero que al final lo hagan, la gente se habitúe a depositar el residuo en un lugar determinado. Y es más fácil la recolección después porque vienen a instalar el contenedor en el camión y es mucho más difícil. Se había propuesto desde el municipio de que ahora ni van a instalar contenedores mucho más grandes y demás. Pero otra cosa también de lo que planteaban los vecinos es que no pasa el basurero. Está el basural porque no pasa el basurero. Otra de las cosas que hay es que este basural está bien al lado del canal, que justamente es el que pasa por tu casa, Ariel, que obviamente se tapa, se llena de cosas que hace que hoy el canal se desborde, la soberanía se tape de agua, uno no pueda salir de la casa. Y estos barrios que están del otro lado de la soberanía, producto de estos basurales que los mismos vecinos generan porque no hay un basurero que pasa o un contenedor, hoy no puedan salir. Y hoy sí tengamos que calzarnos las botas y caminar tres o cuatro cuadras hasta la avenida y agarrar el cole si es que pasa. Porque a veces cuando estén en un dado no pasa el cole. Y es otro de los temas también que pasan los vecinos. No, obviamente. Tiene que ver con la calidad de vida más que nada. Totalmente. Porque muchas veces se dice, se asocia la pobreza con la mugre. No es así. No, para nada. Sí, pero es el rico el que viene a tirar la basura ahí. Por eso digo, al ser pobre no quiere decir que seamos sucios. Se puede lavar, se puede ordenar, se puede limpiar o viceversa. El lugar donde se vive o el más lejos vamos a ir a tirar la basura porque está lejos de nuestra casa. O tal vez no la vemos si creemos que porque la basura está enfrente, en el baldío, no está en casa. Porque yo me perjudico. Digamos, la casa la limpio bien, bla, 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 y saco y llevo la basura al baldío de enfrente. El foco infeccioso lo estamos haciendo enfrente. Entonces hay que ver de que eso tarde o temprano nos va a llegar a nosotros. Producto de insectos, producto de la contaminación misma. Entonces por ahí pasa de que yo limpio mi casa pero le voy y la tiro enfrente, es más o menos lo mismo. Es más o menos lo mismo. Pero tal vez no, tarda más en llegar el aroma desagradable. Pero es más o menos lo mismo. Sí. Yo digo que somos responsables de todo lo que nos pasa. Y también somos los culpables. Es muy fácil echarle la culpa al otro. Al vecino, al que manda. Al Estado. Al Estado. Entonces, ¿sabe qué hago? Me lavo las manos. Entonces no se pasa ni por ser rico ni por ser pobre. Es una cultura. Es una cuestión de no hacer lo que no me gustaría que me hagan a mí. Esto es sentido común y criterio. Pasa, recién daban el ejemplo, camionetas importantes llevan la basura y molestan a otro. No vayamos muy lejos, muchachos. Estamos en pleno corazón de la capital de la provincia del Chaco. Cualquier auto, cualquier camioneta, por la ventanilla tiran un pañal. Tiran un pañal. Tiran una gaseosa. Tiran la yerba que de última la tiran en la tierra y dice que es... Biodegradable. Exactamente. Biodegradable. Por ahí eso no afecta tanto. Pero la tiran en el asfalto, que no es biodegradable. Entonces digo, es una cuestión de cultura. Es una cuestión de, si una persona, y yo me lo planteo muchas veces, hace eso en la calle, ¿cómo tendrá la casa? ¿Cómo será su patio? Entonces somos responsables de cómo vivimos. Y si bien es cierto que hay algunos que tienen más responsabilidad y obligación que otros, también es cierto que hay que hacer las cosas como corresponde. Y yo soy de la idea de que debe de haber premios y castigos. Porque eso es lo que da resultado. Somos hijos del rigor. Y rigor no quiere decir que te dé un cachetazo si vos no comulgas con lo que yo pienso. Rigor significa, si estoy cometiendo una infracción, el Estado, la municipalidad, la comisión del barrio, tiene derecho de ir a tocarle el timbre a ese vecino que está haciendo lío y un lío mal y está ensuciando y contaminando nuestra cuadra. Ahora, lo que me parece asombroso es que, ¿cómo se reunieron? Todo lo que han logrado estos vecinos. Porque esto lo hicieron los vecinos, ¿eh? Este crecimiento del barrio. Los que vivimos en la zona, conocemos que era una zona de asentamiento, era una zona realmente marginal y que ha crecido mucho a lo largo de los años y ha mejorado mucho en cuanto a la infraestructura del barrio y, lo decían recién, armando notas, yendo, viniendo, reclamando, pidiendo y que por ahí no pueden organizarse para esto, para mantener la salubridad del lugar producto de los otros vecinos también. Porque los vecinos del lugar han hecho un trabajo formidable en esa unión, en esa unión para lograr que el barrio crezca, ¿no? Yo creo que hay personas que quieren trabajar y mucho con los barrios. Es el caso de Gustavo Martínez. Gustavo Martínez está teniendo vecinos activos. ¿Se acuerdan que los presentó acá? Para saber cuál es la problemática que se tiene cada barrio. Desde la municipalidad se está buscando, desde el Consejo de la Municipalidad, se está buscando articular ese vínculo que se tiene con los vecinos para saber cuáles son las problemáticas, ¿no? Vecinos activos justamente es eso. Entre otros programas que se tiene para charlar, no me sale en estos momentos, lo que se lleva a cada barrio, para escuchar a esas personas cuáles son las problemáticas que se tienen. Sí, no hay una duda. Si además hay que atargar las herramientas, ¿no? Porque también vos querés que el vecino se comporte de determinada manera, pero dale la oportunidad. Se tira la basura en la esquina y hay un montículo de basura en la esquina. Claro, pero si no la tira en la esquina, ¿a dónde la desecha? Bueno, dale un contenedor, mandá un camión recolector a quitar toda la basura que está en el contenedor. Digo, en una ciudad común, normal, vos bajás de tu edificio, depositás tu basura en el contenedor, al otro día desapareció. Digo, creo que es una responsabilidad compartida esta la de la gestión de la basura. Sí, pero ¿sabés qué? Acá en Pleno Centro hay contenedores y la gente va y la dejan frente a la casa porque no quiere caminar a media cuadra. De hecho, recorré los bulevares de la ciudad de Resistencia y en las esquinas de los bulevares hay un montón de cosas y el contenedor está en media cuadra. Bueno, empecemos a sancionar los frentes. Por eso para mí hay una cuestión de que controlamos entre nosotros, no sé, la verdad. No sé cómo hacer para que nosotros cambiemos la cabeza. Es compartida la responsabilidad. Hay que encontrar la responsabilidad, pero la culpa es de todos. Totalmente, para mí. Digo culpa, digo culpa, porque esto ya trasciende una responsabilidad, porque estás afectando la salud, la calidad de vida, la salubridad del lugar donde estás viviendo. Entonces, digo, lo haces hasta en contra de tus hijos. Es terrible. Mire, le voy a contar un caso, o ya termina el tema. No, dale, dale, dale. Le voy a contar un caso, y es real. Voy a preservar los nombres por una cuestión de lógica. Es un hecho que pasó la semana pasada, sin ir más lejos, el día sábado. Yo fui a comprar comida, un mediodía, a una casa, que como tal venden, y me puse a hablar con el dueño mientras me preparaba mi almuerzo. Y me contó una anécdota con la chica del kiosco La Esquina. Los conozco a los dos. Era un día sábado. La chica junta su basura y la lleva, un sábado a la noche, cuando cerraba su kiosco, a la puerta donde él tiene la casa de comida. Cuando él ve que va con la bolsa de basura, sábado a la noche, el domingo por ahí no pasa la recolección de residuos. No, y aparte hay horarios para sacar la basura. Y va y le dice, como somos vecinos, le digo, che, guardá tu basura dentro de tu negocio y el lunes la sacá. No, dice, ya la dejo acá. Entonces se generó un conflicto. Ya se pelearon, discutieron, y la basura quedó perjudicando al muchacho este de la roticería. Esa es nuestra sociedad. Por no sacarla en tipo de forma, hay horarios. Yo saco mi basura y te la tiro a vos. Arreglate como pueda. La verdad, ¿qué genera eso? Yo hubiese agarrado la basura y se la tiro en la puerta de la casa. ¿Y ya qué genera? Un conflicto, porque seamos honestos, seamos sinceros, eso genera violencia, genera bronca, causa impotencia. Entonces, yo que trato de cuidar y de preservar el espacio público, viene esta, porque es así. Pero es así. Así es como piensa la gente. Así es como piensa la gente, hay que hablar como piensa la gente. Es más claro esos ejemplos, porque nos pasa a diario, y no solo nos pasa en esto. Llueve y estaciono el auto perjudicando, aunque sea en un garaje, porque no me quiero mojar. Y si ese del garaje sale en ese momento, esto es una historia general. No, olvídate, sin lugar a dudas. Pero no salgamos de la basura. Este es un hecho real, la semana pasada me contaron. Fíjese. Es una cuestión de respeto, es tan simple como eso. Así es. Es tan simple como respetar al otro, y punto. Y ahí se mejora un montón de cosas. Mi derecho donde termina, donde empieza el suyo. Exactamente. Yo no lo puedo invadir. Y mi obligación también.